En Michoacán existe un importante apoyo para la escuela pública, tenemos un gobierno que sí jala con la educación con los jóvenes y con el magisterio, esto lo destacó el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos, al entregar junto con Gabriela Molina, secretaria de educación en el estado, 12 mil pares de calzado deportivo de tenis del programa Jalo a Estudiar a alumnos de escuelas secundarias de Uruapan. Ante alumnos de las secundarias técnica 30, técnica 85, ESFU 1, telesecundaria de calzón sin y otros planteles beneficiados con tenis, Ignacio Campos resaltó que su gobierno asume con mucha responsabilidad el compromiso con la educación y trabaja de manera coordinada con estado y federación, a fin de dar más impulso a la formación integral de la juventud basada en conocimientos y valores como el humanismo. Gracias. 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 Gracias.